Con mucha alegría, porque ha sido un año con mucha movilización, todos los alumnos, los docentes y la comunidad apoyó en esta fiesta que vamos a celebrar hoy. María de Gente es realmente lo que siempre fue María Liri, un trabajo con la comunidad, donde siempre fuimos abrazados por todos, por todas las instituciones, en los distintos gobiernos que hubo y siempre nos ayudaron en todo lo que necesitábamos. Entonces, nosotros como institución educativa vamos a dar lo mejor de nosotros para darle una respuesta para aquellos niños que tienen alguna dificultad en el aprendizaje. ¿Cuántos chicos actualmente asisten a la institución? 135 alumnos y tenemos todos los niveles y también estimulación temprana y apoyo a la inclusión. Me imagino un significado importante para ustedes estar cumpliendo 50 años de todo este trabajo, ¿no? Sí, la verdad que es una trayectoria donde se ha puesto mucho esfuerzo, donde ha habido mucha capacitación y sobre todo el amor a lo que hacen. Sí, 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 seguimos creciendo y bueno, vamos por 50 años más y muchos más también, que nos van acompañando. Y vemos que están presentes todas las familias, toda la comunidad educativa. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque a pesar de ser vacaciones, nos están acompañando todas las instituciones, bueno, el municipio, que también nos ayudó a organizar. Así que estamos más que felices y emocionados juntos. ¿Qué prepararon? ¿Qué vamos a ver ahora en el escenario? Ay, bueno, ahora sorpresa, sorpresa y hay que dejarse llevar por todos los sentidos. La verdad que es una gala muy especial estar en un ámbito en donde hoy nos encuentra con el Colegio Mariel Lidys en sus 50 años, creo que eso es lo especial de esto y es emocionante. Creo que esto, la posibilidad de estar juntos, el Estado Municipal, con uno de sus colegios más importantes, con la dedicación, el esfuerzo, con ese camino trazado desde hace tantos años y hoy tenemos a este colegio en ese lugar tan importante en la identidad carlospacense. Así que esto es la posibilidad de seguir trabajando juntos, hoy en un día especial, digo, en vísperas del 9 de julio, juntos, así que vamos a disfrutar de esta tonche tan especial. Destacar a esta institución, destacar a todos quienes pasaron durante sus 50 años, que fueron mucha gente, muchos vecinos de la ciudad que aportaron a una institución clave para Villa Carlos Paz y toda la región, porque la verdad que la actividad que lleva educativa es para toda la región y que realmente hacía falta en su momento y fue un desafío y hoy es un referente a nivel provincial, así que destacar permanentemente a todos sus miembros. Y bueno, un día especial para la patria y siempre planteamos que el argentino de sus inicios de independencia hemos tenido mucha habilidad para independizarnos, ahí nos encontramos unidos y juntos, hemos tenido mucha habilidad para diferenciarnos y ser un ser nacional cuando tenemos que hablar hacia afuera en lo que hace al territorio y a la soberanía, pero tenemos esa deuda, ese saldo pendiente que significa naturalizar ser argentino hacia adentro, de unirnos en la realidad, de tener conceptos claros para nuestra comunidad, de que la ideología no sea la excusa para dividirnos y que bueno, creo que ese es el desafío que tenemos que profundizar y que está en deuda en todos los niveles y que creo que cada individuo, cada vecino, cada institución, tenemos que trabajar para forzar claramente en aquellas situaciones que son complejas, que se naturalice el cambio para que la unidad sea un ejemplo a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!